Pues la verdad chavos, siempre había querido hacer un vlog así como onda, lo que sea, como este Y pues aprovechando que hay muy mal clima, y uno no se la puede pasar tan chido Ando caminando por aquí en la playa Y ahorita vamos arriba hacia las dunas Para empezar el calor está bueno, está chido el calor Pero hoy no salió el sol, el sol decidió no salir No me tocó lluvia, lo que sí me está tocando es muchas nubes en el cielo Esto es Juan Mahón Music y hoy no tenemos videoblog musical Tenemos un vlog normal, así que disfrútenlo Aquí estoy subiendo Está muy cañón subir aquí Das un paso y te regresas dos Acá la idea es que si quieres subir allá arriba, lo haces con una moto y se pone bastante chido Y queda todo este camino que ven atrás por recorrer Aquí en las dunas se siente obviamente mucho más calor Acabo de descubrir el secreto es pisar donde ya hay huellas Si pisas donde hay huellas son como si fueran escalones Está muy caliente la arena, está cañón Subimos, carajo, y hasta acá subimos Está bastante arriba Y lo único que encontramos es más tierra, arena más bien Esta arena de Veracruz que parece como lodito, como muy limpia, muy finita Las dunas son montañas de arena, 40 kilómetros de superficie Tú vas con tu patrimonio y puedes hasta perder Llegando por las dunas llegas a la siguiente playa que es playa Juan Ángel O también por la costa Soy oriéndolo de un curso de Logalbán que es un pueblo a 5 metros de aquí Y conozco bien lo que es la zona Así se ve Veracruz desde las dunas El chiste de estar aquí en las dunas es que vengas con tu moto, subas y hagas relajo Ahorita no hay muchas motos, sin embargo hay unos chavos saltando y haciendo locuras Hasta allá se alcanzan a ver algunas motos, no es muy claro Estamos en Chachalacas, Veracruz Esta playa está muy chida porque está muy vacía, no está tan comercial Obviamente hay gente ganándose la vida aquí Como verán yo no estoy acostumbrado a estos climas Y me acabo de echar una travesía para subir acá arriba En esta parte de aquí los chavos vienen muy acrobáticamente Saltan hacia allá abajo y no les pasa nada Vamos a ver si ahorita alguien se avienta Wow, esto estuvo muy rudo Vienen con sus tablas también y se avientan Esto está muy empinado, a lo mejor con la cámara no se alcanza a ver Pero yo creo que ni parado te bajas, no tan fácil Una muy buena noticia para la gente que está en Chachalacas, Veracruz Por fin salió el sol Después de haber tenido una mañana muy, muy, muy oscura Ya salió el sol, ahora se siente el calor de la super fregadísima Y pues por eso vamos al agua para todos, al agua para todos Esto es Juanmajón Music y el día de hoy vlog no musical Oye chavos, pues la arena quema cañón Ya estamos aquí en el mar Vamos a ver qué pasa si dejamos que unas olitas rompan en nosotros Aquí en Veracruz te puedes meter al agua Al mar Bastante mar adentro Y sigues pisando, no es como en otras costas Como en Acapulco que Uy, te metes tantito y ya valió Uy, está súper frío esto Más bien yo estoy muy calientito Aquí vemos que muy adentro Hay mucha gente Y el agua te sigue llegando como a las rodillas En el mar, donde la vida es más sabrosa Dicen Y vamos a ver si llega una ola arrasadora Un surimi, tsunami Como diría Ninel Conde Un surimi Aquí lo único que puede salir mal es que se me caiga la cámara Ahí si ya valió Esto es misión No tirar la cámara Así está la cosa aquí en el mar de Veracruz Aquí en el hotel en el que me estoy hospedando Tienen un tobogán Entonces vamos a hacer la obligatoria toma Desde el tobogán Yo soy Juan Majón Y esto es Juan Majón Music Un blog no musical Esto es Juan Majón Music Y el blog no musical Estoy medio sacatón para estas cosas Pero pues me voy a rifar Esto es Juan Majón Music Un blog musical Ya me estuve echando de los toboganes Ahora es hora de comer Y vamos a ver que más nos puede ofrecer este bello lugar Entonces Chachalacas Veracruz Pues da la casualidad De que justo enfrente de donde estoy yo hospedado Hay una poderosísima piscina Muy chiquita Muy cotorra Muy a gusto Muy calientita Tenemos que ir a preguntar a algún veracruzano Que nos diga que le pasó al sol Recuerda Esto es Juan Majón Music Hoy video blog no musical Si te das cuenta Si tuviera el sol Tú ya estuvieras bien pelado A veces Dios se porta muy bien Con todo el turismo Y lo que previene solamente es el bochorno ¿Por qué? Si hubiera salido el sol Por ejemplo hoy Hubiera estado esto muy calmo O sea se pone muy bueno No salió Está nublado Porque precisamente el día de ayer había norte Hoy ya llovió un poco en la mañana Se quitó el norte Y ahorita pues está el día bochornoso Pero mañana está no solo el sol Mañana vas a ver cómo vas a decir ¡Ah su que calor! Te lo puedo asegurar La verdad es que este lugar se me hace muy chido Porque pues parece una playa virgen ¿No? No es así como cuando vas a Acapulco Vas a otras playas Están llenas de lujos Cosas de esas No aquí está como muy rústico Mucha gente de los alrededores viene aquí Se planta con su coche Su camión En la orilla de la playa Y se va a echar el ajo un rato Muy bien chavos Pues ya se está acabando el día Aquí desde el mar me despido Yo ya me voy de regreso Para el Distrito Federal Esto fue Formajón Music Blog No Musical Cuídense chavos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!